Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo no muy bien acá en Osorno, preocupado por lo que está pasando con la delincuencia y el narcotráfico. Hoy día son asesinadas las personas en plena calle, a plena luz del día, en pleno centro de Osorno. En las últimas horas un joven fue baleado brutalmente, más de 8 impactos de bala. Hemos tenido cerronas, portonazos, asaltos a mano armada en pleno centro de la ciudad. Eso jamás lo habíamos visto acá, en la ciudad que Osorno fuera la más segura de Chile. Señor Boric, preocúpese. Señor Boric, deje de andar pensando en una nueva constitución. Señor Boric, la gente está pidiendo seguridad, más que el hambre que está viviendo, más que otras cosas que son prioridad. Señor Boric, por favor, póngase las pilas. La gente hoy día, si usted no se pone las pilas, le va a pedir la renuncia en la calle. Váyase una vez por todas, si acaso no puedo hacer bien las cosas.